cinco de la tarde con veinte minutos, regresamos, ya tenemos en la línea la licenciada Cristina Gaitán Hernández, ella es diputada federal por el PRD y representando el Distrito Federal. Propone el PRD abrir debate sobre los matrimonios igualitarios. Diputada Cristina Gaitán, te agradezco mucho el que nos tomen la llamada. Este tema que además es importantísimo para nosotros como izquierda como PRD en esta ciudad y ahora pues a nivel nacional. Vemos que el presidente Enrique Peña Nieto hizo dos propuestas en una de ellas se propone que a nivel federal el matrimonio sea igualitario. ¿Cuál es la visión de tu partido y la tuya en particular? Y a decirte que nosotros como PRD hemos impulsado desde la asamblea legislativa del Distrito Federal, inicialmente desde los gobiernos que revistas, precisamente estos derechos es muy importante. A nosotros nos parece muy importante que ahora el presidente Enrique Peña Nieto lo haya planteado como una iniciativa a nivel federal, pero nos vamos a decir que es una lucha que nosotros hemos apoyado históricamente como izquierda mexicana, históricamente como PRD, y que responde precisamente al derecho que tienen las personas independientemente de su preferencia sexual a gozar de esta seguridad, a gozar de estas uniones, y que nosotros seguiremos impulsando de manera personal, te lo digo, pero también de manera colectiva como PRD es una lucha está planteada en nuestros documentos básicos desde el principio y que hemos acompañado además dejar perfectamente que es una lucha de la comunidad LGBTI, que nosotros como PRD hemos respaldado, y es una lucha que ellos han dado históricamente. Diputada Cristina Gaitán Hernández, aquí no habría una contraposición porque la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece claramente la libertad de todas las personas de hacer asociación o unirse libremente como mejor les convenga, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado, el matrimonio es un contrato cuyo objetivo es la procreación, o sea, darle hijos a la patria para que se pueda mantener. El hecho de cancelar esta primicia o el espíritu del legislador en mantener el espíritu y la vida de una nación precisamente dándole hijos, ¿no sería un poco más o menos la flojera de los legisladores de hacer un contrato nuevo para esta nueva figura que se permite en la asociación o en la libertad de vivir en fidelidad de personas del mismo sexo? Mira, lo primero que tenemos que plantear es que la visión del matrimonio entre hombre y mujer es una visión conservadora. Claro. Una visión. Pero, pero, diputada. Perdón, de la que me dices de para procrear, ¿qué pasa con las parejas que deciden no tener hijos? Que se les haga un contrato diferente, ¿no? Porque el contrato del matrimonio, el objeto del contrato es la procreación. Aquí, si la intención de las uniones es de no procrear, se tendría que hacer un contrato diferente, ¿no? Vamos a poner, en el ámbito mercantil hay contratos que tienen como intención el lucro y contratos que no lo tienen. Y entonces, unas son de asociaciones civiles y el otro de sociedades que su objetivo es generar riqueza. En este caso, haciendo la paradoja, en este caso, el contrato de matrimonio, su objetivo inicial, que ya en la ley actual del Distrito Federal o de la Ciudad de México, se eliminó, pero su objetivo era la procreación. En el caso de las personas que pretenden una unión donde el objetivo no es la procreación, sino la de formar una familia, no habría la necesidad de hacer un nuevo contrato que permita precisamente esas intenciones que se tienen. Lo que es más terrible, Eduardo, yo te diría, es que nosotros estemos buscando pretextos para descalificar el amor. Pero el amor sí es permitido, diputada. Para descalificar, si me permite. Sí, cómo no. Las uniones entre personas que deciden, independientemente de su sexo, de su preferencia sexual, deciden unirse, precisamente establecer este contrato para caminar juntos, para tener seguridad jurídica, seguridad social, que se les permite precisamente al momento de contraer este contrato. En ningún momento nosotros como PRD estaremos apoyando los contratos para procreación. Eso, además de ser de hace muchísimos años, violenta el principio fundamental de la libertad de amar a quien cada uno quiera. Claro, pero diputada, mi pregunta va en el sentido. Aquellas personas como PRD estaremos impulsando. Claro, pero aquellas personas, diputada, que tienen la intención de unirse en matrimonio para la procreación, ¿dónde quedan sus derechos y cómo quedan salvaguardadas también sus obligaciones? Tenemos que definir y tendremos que redefinir. Claro. Matrimonio, la concepción del matrimonio de origen. Claro, si nos vamos a la concepción original del matrimonio y nos vamos a hace dos, tres, cuatro, cinco siglos, la procreación era precisamente el único objetivo, pero nosotros tenemos que entender que la sociedad actual es una sociedad que ha evolucionado en donde la procreación, como tú lo argumentabas, juntarse en matrimonio, procrear para darles hijos a la patria. Ese es el verdadero concepto que piensan o que tienen contemplado la gente que decide unirse en matrimonio. Eso ha cambiado y nosotros tenemos que, como legisladores, evolucionar y entender claramente que la sociedad tiene muy diversas necesidades y si nosotros, por ejemplo, nos siguiéramos en la historia, pues entonces el voto de la mujer nunca se hubiera dado, entonces no tendríamos nosotros integraciones paritarias en el Congreso Federal. La sociedad evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar por ello. Es por eso que el PRD, que la izquierda mexicana, la verdadera izquierda de este país, ha pugnado siempre porque estos derechos estén garantizados. Independientemente de tu preferencia sexual, tengas derecho a unirte a quien tú quieras y que esa otra persona con quien tú quieras unirte tenga la seguridad social, jurídica, de estar protegida. Que esa persona tenga la libertad de amar, de no esconderte ese amor, que tenga la libertad de que ese amor sea formal. Nosotros lo mantenemos desde la izquierda. Nosotros vamos a seguir apoyando esta causa de la comunidad LGBTI, pero que además es un derecho humano. A mí no me pueden violentar el derecho de unirte al matrimonio con quien yo quiera por mi preferencia sexual. Ahí lo que estaríamos haciendo es condenando y precisamente lo que estaríamos haciendo es violando los derechos humanos de una persona por su preferencia sexual. Tú no tienes derecho a casarse. Yo decido quién sí y quién no tiene derecho a casarse. Eso es violentador en todo momento de derechos humanos. Claro. Los paradigmas han cambiado. La sociedad conformadas por los seres humanos quienes son susceptibles de cambiar a cada momento de parecer inclusive de un momento a otro, van conformando y dando nuevos paradigmas. Pero mi pregunta y vuelvo a insistir en el caso es si el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene como objetivo el tener hijos y en las otras relaciones el objetivo no es de el de tener hijos. No sería más prudente hacer normas y llevar a rango constitucional ese derecho que tienen las personas de unirse para formar familia, para prodigarse amor, para prodigarse seguridad en un contrato social de índole diferente. No, nosotros no podemos diferenciar o discriminar a las personas que son del mismo sexo y entonces decirle bueno lo tuyo, lo tuyo no se llama matrimonio, se llama otra cosa. Eso solamente para un hombre y una mujer, una mujer y un hombre. Estaríamos discriminando. Lo que tenemos que hacer es que las reglas cambien, las normas cambian y que matrimonio sea igualitario entre las personas que lo quieran contraer. Del mismo sexo, de sexo diferente y que no sea con el objetivo de la procreación. Y entonces quedaría completamente cancelada la donde define un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, una mujer, una mujer, establecer una sociedad de relación jurídica, de amor, digamos, ya de amor jurídica y que no discrimine y que no haga diferencias entre la preferencia sexual de la gente. Nosotros como legisladores tenemos que legislar por la igualdad. Claro, y hay en ese orden de ideas, diputada Cristina Gaitán Hernández, ¿cuál sería el objeto de ese contrato social? Tener esa seguridad social y jurídica que te permite. Tú, por ejemplo, si te casas, si tienes derechos sociales como el seguro social, el Issste, incluso a decidir en un momento sobre la salud de la persona, si ya no tiene posibilidad de decidirlo, esos derechos los tienen salvaguardados las personas, hombre, mujer, mujer, hombre. Hay una discriminación terrible y una violencia, se violentan los derechos humanos cuando tú has tenido una relación de 5, 10, 20, 50 años con una persona del mismo sexo, con quien has establecido una familia, un patrimonio, confianza, seguridad, y entonces no se te permite decidir sobre el patrimonio, pero tampoco se te pueden dar, no hemos podido avanzar a que sea lo que predomine que estas personas puedan tener la misma, el mismo derecho, a tener seguro social, a ser beneficiarios, a acceder a estos beneficios que si tienen las personas del mismo sexo. Eso es lo que se tiene que acabar. Ahora. Que si deciden no procrear, porque además yo te diría, en el tema de la adopción, que es el mismo tema, un matrimonio no puede procrear de manera natural y decide adoptar, está formando una familia y está teniendo un hijo con una guía que no es. Que en esa. Que en esa. De la procreación. Claro. Deben de tener derecho las personas que deciden tener un matrimonio entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, y también el mismo derecho a tener hijos y a tener una familia. Claro, y en ese también orden de ideas, yo recuerdo en ese momento que en el matrimonio, como se conocía anteriormente en las causales, existía una causal que daba como nulo el matrimonio cuando cualquiera de los dos cónyugues no podía tener hijos. Aquí con lo que tú estás planteando, se buscaría como objeto el que se procure amor, el que se den apoyo mutuo, el que haya la responsabilidad de uno para el otro. Esto lo plantea en su iniciativa el Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto. La propuesta del Ejecutivo es una propuesta avanzada que sí tiene un, yo te diría, un histórico, precisamente por los congresos locales donde el PRD ha aprobado por iniciativa propia como ha sido inicialmente con la Ciudad de México, que es esta ciudad de libertades avanzada, donde hemos podido avanzar, precisamente construir y fortalecer esos derechos. Esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, a nosotros celebramos que por fin se haya tomado en cuenta estos debates, que les decía hablar hace un rato de que va a abrir el debate en el Congreso sin lugar a dudas, y en ese debate vamos a estar todas y todos muy pendientes porque esa ha sido una demanda de la comunidad LGBTI que el PRD ha apoyado y ha acompañado históricamente. Tiene contemplado precisamente esta idea, transitar de el contrato matrimonial y de la mera necesidad de procrear a formalizar de una manera, como ya lo decía, jurídica socialmente, estas uniones y a buscar precisamente que las personas que quieren unirse en matrimonio, como también hay muchísimas y muchísimos jóvenes y mayores ya, que teniendo esa herramienta, y siendo hombre, mujer, mujer, hombre, deciden no utilizarla. Claro. Es la libertad que cada quien tiene de hacerlo o no, yo diría que cada vez es en aumento esa necesidad de los jóvenes y los no tan jóvenes de decir, no me caso y no establezco esta relación. Pero por otro lado, lo que yo te insisto, nosotros no podemos estar buscándole tres pies al gato o buscando cómo bloqueamos una iniciativa que está sustentada en el derecho de amar y en el derecho de establecer relaciones de seguridad, de protección, de acompañamiento, de cariño, de todo esto que has dicho con otra persona. Claro, y el fin último de las sociedades de que los seres humanos seamos felices, ¿no? Fíjate que escuchaba a el senador Miguel Barbosa, que expresaba que la propuesta del Ejecutivo Federal de Enrique Peña Nieto en ese sentido, contempla la adopción en matrimonios del mismo sexo. Y yo te preguntaría, ¿esto no ya viene contemplado en la misma constitución que establece el derecho de que cualquier persona puede adoptar? O sea, ¿no es un tema que realmente ya está dado a todos los ciudadanos? ¿Por qué sería necesario cambiarle el esquema de que necesariamente tienen que estar casados o matrimoniados para la adopción? ¿No le restringirían el derecho a las personas que no están casadas a adoptar? Lo que es importante aquí es la homologación de las leyes en todos los estados de la república. Si bien la Suprema Corte de Justicia ya ha dado una serie de respuestas en materia de estos amparos que se han presentado, hay estados de la república con visión conservadora. Retrógrada se podría decir también, ¿no? Donde todavía entonces estos derechos que ya están garantizados en la constitución y garantizados también en las por amparos en la Suprema Corte de Justicia se niegan a avanzar en esto. Tú has visto, tú eres testigo de la discusión que se ha desatado. Esto resulta que vamos a someter, o hay quien quiere que se someta a consulta a los derechos. Los derechos no se consultan. Los derechos se garantizan, los derechos se plasman, los derechos se avanzan con las diferentes comunidades, con las diferentes manifestaciones sociales que se dan en plasmar. Los dices de la labor de los legisladores, nosotros no podemos consultar si te doy derecho a algo, ¿no? Eso es un absurdo y es absolutamente perfecta. Y eso es un absurdo y es un absurdo. Garantizar los derechos nos dices. Una vez que esta iniciativa sea analizada, discutida, ¿cuándo la podrán poner a votación y cuándo la veremos hecha realidad? La iniciativa todavía no hay un acuerdo del Congreso de la Unión para avanzar en este tema. Bueno, ya se ha recibido, la república estamos nosotros a la espera de recibirla en la Cámara de Diputados, pero además es algo muy importante que se tendrá que, estaremos buscando hacer un, no una consulta, un debate público en todos lados, que todo el mundo manifieste lo que tenga que decir. Esa es la democracia, esa es la oportunidad que tenemos de escuchar a las personas que deciden casarse, a las que no quieren casarse, a las que gustan el matrimonio igualitario, a las que están en contra también deben escucharlas, saber qué están opinando, convencerlas de qué es lo más importante para nuestra sociedad y nosotros estaremos buscando, además de avanzar en este espacio de foros y de diversas manifestaciones, eventos en toda la república, pues el Congreso de la Unión tendrá que tomar la decisión y yo le auguraría que seguramente en el siguiente periodo vamos a ir con todos a apoyar esta iniciativa como grupo parlamentario del PRD y estoy segura de que muchos diputadas y diputados se manifestaran en ello y también será la hora de dejar en claro aquella izquierda que se llama izquierda y que por otro lado está tratando de detener esta iniciativa que tiene diputados en los congresos locales votando en contra cuando se supone que ellos son defensores de los derechos humanos y de las causas y de las libertades. Esa izquierda es la de Morena, una izquierda incongruente que ya nos deja claro de que no ha habido ningún posicionamiento particularmente de su presidente nacional. ¿Qué opina de esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto? Dejar la simulación y avanzar a conseguir las libertades y los derechos para todas y para todos por igual. Y que hay que consagrarlos y garantizarlos sin lugar a dudas. Muchas veces la toma de decisiones es mala porque se tiene mala información. A mí me gustaría mucho, diputada Cristina Gaitán Hernández, invitarte a esta mesa de trabajo como para que podamos seguir ahondando en el tema para que haya suficiente información, mejor información que nos permita a todos tomar mejores decisiones, si me lo permites. Sí, claro que sí. Y yo lo que te diría, yo estoy ahora en la Cámara de Diputados, pero hay un movimiento muy importante de la diversidad sexual de la comunidad del SFCTI. Nosotros tenemos una Secretaría de la Diversidad Sexual con Antonio Medina, está Lolita Sañeda, que es una luchadora por los derechos de las... Pues si me permites a través tuyo poderlos invitar, ¿no? Franco, que además es nuestro candidato al constituyente, representante de esta comunidad en la Ciudad de México. Entonces tenemos muchas y muchos. Esta Rosa María Trejo, bueno, una cantidad de compañeros que han caminado y avanzado en estas iniciativas y que ahora ven hecha realidad una lucha muy importante en la que nosotros como PRB los hemos acompañado y sin lugar a dudas, ¿no? Discuentísima a seguirlos acompañando y además a presentarlos con ustedes para que conozcan cuáles son estas luchas y estas causas que nos motivan como PRB y que estamos orgullosos de que ahora la Presidencia de la República haya tomado esa lucha que nosotros llevamos años acompañando con la comunidad del SFCTI. Y sin lugar a dudas que tienen mucho que decir. A mí me gustaría, te lo vuelvo a manifestar, que nos acompañaran en esta mesa de trabajo, no como mesa de debate, sino que pudiéramos platicar con ellos, que nos comenten sus puntos de vista y obviamente darles a nuestra audiencia un mayor parámetro para la toma de decisiones. Claro que sí, con todo gusto, Eduardo, yo estoy en la disposición, en el gusto y en la convicción de informar, de convencer y de demostrar que lo mejor es garantizar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos en este país, independientemente de nuestras diversidades. Claro, y de las preferencias que se pudieran tener. Diputada Cristina Gaitán Hernández, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y darnos esta información y sobre todo tus comentarios. Muchísimas gracias, Eduardo, y con mucho gusto de estar siempre con ustedes, auditorio. Es la diputada Cristina Gaitán Hernández, ella es licenciada en Letras Hispanas y tiene licenciatura en Comunicación. Lo que nos comenta, sin lugar a dudas, es el romper con un paradigma, llegar al punto crítico de nuestra sociedad, donde se tiene que generar un cambio. Ya las expectativas que se tenían en el año de 1510 a 1800 y donde el Estado lo que veía era la necesidad de poblar este gran territorio, bueno, probablemente como política pública ya se cumplió y ahora se sienta la necesidad de proteger la libertad de asociación o de matrimonio de la diversidad en las preferencias de cada persona. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.